Muy buenas a todos, yo soy Schengel y bienvenidos a una nueva serie con el Cutre Canal de sucesión organizada, esta vez con Hansa. Estamos jugando en el mod de Antebellum con esta república mercante que tiene ligas comerciales. Este es el segundo episodio, el primero lo podréis encontrar en el canal de Cutre. Lo dejaré también por el link de la descripción y básicamente lo que haremos será ir alternando episodios. Haremos 4 en total, 2 cada uno. Y esta es la situación que ha dejado el Cutre Canal, así que si queréis ver la primera parte ya sabéis. Aparte os podéis suscribir a su canal, sube sobre todo Hearth of Iron 4 con mods y cosillas también y Europa Universalis 4. Este segundo episodio constará desde 1500 a 1550. Vale, tenemos algunos de los objetivos que me gustaría cumplir en estos 50 años. Así para empezar, ser una potencia bastante potente, valga la redundancia, en el tema económico, ya que la Hansa se destaca mucho por el comercio. Ahora veremos algunas de las mecánicas. Pero básicamente me gustaría estar en el top 1. De momento estamos en el top 2, sobre todo gracias al comercio. El comercio es una barbaridad lo que tenemos, somos top 1 en el comercio. Pero casi 50 más de 50% más que el segundo, es una locura. Y esto se acrecentará bastante porque también iremos a colonial. He visto por aquí que Cutre ha pillado ideas de exploración y expansión, así que continuaremos. Sobre todo nos interesa pillar al menos la bahía de Shakespeare por aquí y el Golfo de San Lorenzo. Y bueno, la bahía de Hudson, si se cae, para acabar de hacer colonia en Canadá. Para redirigirlo todo en el Mar del Norte y sacar tanta pasta como podamos en Lubeck. Más adelante si conquistamos toda Inglaterra como tal, Londres, bueno Londres no es tan importante en este mod. Y acá la capi la tienen por aquí, en Wintan C, no sé qué. Que por cierto, si queréis ver una serie de mi canal de Inglaterra, también la dejo por la descripción. Que la hicimos hace ya un tiempo y también tenemos una con los Nizarits. Así que son dos series que dejaré en la descripción si queréis ver más de este mod. Pues puede ser interesante pillar el canal inglés del canal de la mancha, así que eso. Bueno, resumiendo, potencia económica es uno de los objetivos. La otra objetivo es dominar toda la zona del Báltico. Nos quedan algunos países por aquí que son paganos, que podemos intentar luchar contra ellos. Y contra el North World. Como tercer punto que me gustaría lograr es subyugar Suecia. Esto lo podemos llegar a conseguir a través del árbol de misiones. Juntamente con la primera, la potencia económica, tenemos toda la parte del desarrollo. Que veo que Cutre no ha hecho casi nada. Así que podemos llegar a intentar hacerlo. Por aquí tenemos estaqueo de tradición naval, que es muy importante la tradición naval. A ver dónde tenemos. Tenemos 32 solo de tradición naval, es bastante poco. Básicamente porque esto lo que nos da es trad steering. Y la mecánica especial de la Hansa también nos da trad steering. Así que podemos romper el juego y empezar a ganar dinero a mansalva. Como cuarto punto que me gustaría hacer es ampliar nuestra influencia en Alemania. Ya que somos un país alemán, podemos, eso ya depende de Cutre y de lo que hablemos, formar Alemania. Que no sé si llegaremos porque tenemos varias provincias. Lo que sí que es interesante es que hay un momento en el árbol de misiones que podemos hacer vasallos todas las naciones que tenemos dentro de la liga comercial. Podemos ver que hay varios países pequeñitos que están dentro de la liga de comercio. Así que si me lo escamelo y paso ese árbol de misiones, todas las Free Cities pasan a ser mías. Y será mucho más fácil formar Alemania. Así que es algo que podemos hacer ya solo por el hecho del desarrollo de cada una de estas naciones. De pequeñas que al final como son repúblicas libres se tienen más mangancha para ir desarrollando la provincia. Así que puede ser interesante. Y por último que ya he tocado el tema, potencia dominante en América del Norte. Quiero ser la más dominante en América del Norte. De momento somos la única, si no contamos por aquí la zona de aquí de Bermuda que tiene Inglaterra. Me gustaría pillar estas tres provincias de Canadá y también asentarnos en Canadá. Así que bueno, estos serían un poco los adjetivos para así, para definir un poco estos 50 años de campaña. Veo que está dándole caña al profesionalismo. No tenemos mucho, pero podemos utilizarlo. Tenemos algún general, algún explorador y algún almirante interesante. En tema de estamentos, tenemos asimilación nativa. Que juntamente con la policía tendremos bastante, bastante desarrollo también. En las ideas de la Hans es bastante interesante. Tenemos un colono y 15 de Global Cellular Increase. Aparte de, bueno, de modificadores defensivos para mercenarios. Moral de flotas. Que por cierto, Kutri también ha pasado la reforma de Tier 5, de 4, perdón. De profesionalidad naval. Así que tenemos mucha, 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 mucha moral de flotas. Que esto nos vendrá genial. Después, ¿qué más tenemos? Habilidad de combate de los barcos pesados. Global Trade Power también. Tenemos 6 mercaderes ya. Sin tener ideas comerciales. Imagínate cuando tengamos ideas comerciales. Y aparte tenemos Global Trade Power. Tenemos también Trade Steering y Trade Efficiency. Vaya locura. Este, esta Hans está loca, perdida. Madre mía. Vale, aquí tendremos que poner algo de tierras del clero o alguno de estos. Para pillar el capacidad de gobierno. Voy a hacerlo. Voy a dejar de profesionalismo porque se me rebelarán. Voy a capturar tierras de la corona. Voy a pasar dieta a ver qué nos pide el clero. De veo de admin. No es buena idea porque estamos bastante por detrás de tecnología. Estamos dos niveles por detrás. Bueno, uno. Bueno, podemos pillar igualmente. Y ya veremos qué hacemos. Estamos convirtiendo toda la zona de por aquí que es nórdico. Todo Noruega todavía lo es. Tenemos que ver qué tal Inglaterra contra Suecia. A ver si no capturan mucho territorio. Porque me gustaría vasallizarlos. Aquí Swedish Revolution. Primero tenemos que hacer... Tenemos que capturar esta isleta para que no esté el Caususville. Y esto... ¿De qué un año? Podemos capturar Dinamarca que es nórdico también. Lituania. Tenemos tregua. Así que podemos darnos de hostias también. Y Sikov está liado con Novgorod. Tendremos que pegarnos tarde o temprano. Mira, Finlandia. Podemos hacer reconquista de Cores de Novgorod si llega el momento. Porque este... Ah, no. Pero después saldrá de la Tradelix, supongo. Bueno, me estoy cambiando las naciones pequeñitas del Sacro. Que, por cierto, estamos dentro del Sacro, que es lo importante. Es bastante importante. Y tema diplomático. Estamos aliados con Moravia y con Frankia. Vale, voy a capturar tirs de la corona. Y vamos a lidiar con rebeldes antes que nada. Tenemos que desarrollar tanto la Capi, como propiamente Lubeck, como Konigsberg, Danzig... Varias provincias que tenemos que desarrollar. A ver, paso esto... Bueno, básicamente queremos llegar al Colono y el Seller Chains lo antes posible. Y este 20% de Tradepower con el dinero que ganamos será increíble. Y aparte es otro diplomático para mejorar relaciones de naciones que puedan llegar a unirse. Mira, ya podemos invitar esto de por aquí. Cada vez que invitemos a uno, será un poco más difícil acceder a la siguiente. Ghostlight también podemos. Pero todo se puede. Vale, ya tenemos penalizador de capacidad de gobierno. Tenemos rivales disponibles. Voy a poner Suecia hasta que pueda subyugarla. Me cago en... La han partido en dos, tú. Ok. Noruega... Tenemos tregua hasta octubre. Ah, pero no podremos llegar fácilmente. No sé si tenemos transportes. Tenemos transportes. No hay problema, entonces. Tenemos 13. Son estos de por aquí. Tenemos tecnología diplomática. Ah, por cierto. Islandia también podemos pillarla. Necesitamos un Causus Belia, así que voy a trabajar en ello. Vale, Reforma Tier 5. Veo que no la ha dado y ya la teníamos disponible. Voy a poner otro diplomático más. Estamos haciendo bastante labor diplomática. Nuremberg, que es uno que nos interesa mucho. Porque también hace falta para la nación alemana. Colonia es... Es un OPM, Colonia. ¿Qué dices? Bueno, nos interesa bastante más Colonia, la verdad. Vale, a ver. Interacciones de gobierno. Podemos ganar mercantilismo. De momento está tiqueando igualmente. Y podemos ganar Ship Trade Power. Pero pasivamente nos da unos bonos bastante interesantes también. Esto que nos da. Más moral de flota. Trade Range. Podemos darlo. ¿Estamos enfocados? No. Tenemos un 6.5.5 que es reformista y del inspirador. Bastante bueno, la verdad. Voy a pasar tecnología. Aquí ya va. Vale, estamos ganando dinero. Vale, nos tenemos tregua. Tenemos colonias. Ya hechos. Veo que acabo de abandonar una colonia. Me cago en mi vida, tío. Bueno, soy un puto crack. Una colonia está a punto de terminarse. Y voy y pulso abajo. No puede ser. Es espectacular, ¿eh? Vaya nivelazo. Empezamos genial. Tenemos más fuerza misionera. Nos vendrá bien todo lo que sea fuerza misionera. Sobre todo porque tenemos que lidiar con Romube y con Ortodoxos. Por aquí en poco tiempo. Así que... Tecnología militar con una nueva unidad. Aunque nos penaliza un poco. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Aprovecharé. Mira, nos ha esponeado el colonialismo. Es cierto. Me lo comentó Cutre. Que esponeo justo, justo, justo aquí. Vale. Lo que haré será empezar a desarrollar. Tenemos por aquí expandir Lubeck. Hemos de expandirla cuatro veces. Tiene metido el local Trader Power. Seguramente por la Capi. 126 de Trader Power 2. Lo cambiaré después. Ya lo volveré a poner para el tema del desarrollo. Cuatro veces. Vale. Tenemos ya cuatro veces desarrollado. Esto nos da más Trader Efficiency. Nos da progreso de reforma. Mira, todo esto ya lo podríamos llegar a completar. Esto son Trader Clicks. Y nos da una mejora en función a qué reforma gubernamental tengamos. Y mira, nos mejora también la mecánica esta de Boost Commercial Power. Que solo costa la mitad de educados. Lo de ganar puntos de la interacción de poder comercial. Esto de por aquí. En vez de 194 nos valdría la mitad. Que sería 90 y algo. Vale. Consolidation of Power nos daría... Ah, bueno. Son modificadores realmente temporales. Como tenemos elecciones frecuentes para llegar al 666 cuanto antes. Nos daría Disturbio Nacional menos dos. Y la siguiente depende de lo potentes que sean cada una de las facciones. Que es este sistema de por aquí de facciones. Nos daría una cosa u otra. Vale. Lubeck desarrolla de 25 y que tenga un taller. Vale. Todas las provincias poseídas desarrollan al menos de 10. Devastación menos de 1. Y Disturbio menos de 1. Nos da prosperidad. Y nos da confianza en todos los miembros de la unión supongo. Y aquí tenemos que pillar una mina de oro o algo. Vale. Double Entry Bookkeeping. Vale. Básicamente la contabilidad actual. Un buen invento fue esto. Mira. El tesorero también gana coste de desarrollo reducido. Y nos da un tesorero muy bueno. Que de hecho lo podría mejorar. Pero no es de nuestra cultura. Es toscano. Así que no podemos mejorarlo. Porque no tenemos cultura toscana. Ok. Hemos pillado. Hemos pillado un contable italiano básicamente. Y nos ha dado. Supongo que uno de estabilidad. Pero nos ha convertido en 50 de poder administrativo. La Capi tiene un taller y tiene base de producción de 10%. Y trae de incómodo al menos de 30%. Y ya te digo yo que superamos en bastante. Tenemos el 72% de nuestros ingresos de comercio. Financiar los gremios. Hasta el final de la partida. En Hamburgo. Mil marineros. Tiempo de construcción de barcos menos 20%. Y posibles números de edificios más uno. Cada miembro de nuestra Tradelik tendrá lo mismo. Ok. Me interesa mucho. Colonia la verdad. Voy a mejorar también con Frankfurt. Vale. Pues esto nos viene genial. Hemos de mejorar Lubeck 10 veces y tener también una Courthouse. En 5 provincias y en Lubeck incluido. Nuestra tradición republicana que iremos bastante cortos. Y básicamente mira ahí ganamos una universidad por la cara. Así que lo que haré será mirar qué provincias necesitan desarrollo. Y las pondré. Mira Riga necesita desarrollo. Que de hecho es un vasallo. Así que lo que voy a hacer es mejorar relaciones con él. Integrarlo. Y así ya está. Todavía no han capturado esto. No. Vale. Tenemos ya fabricar un claim. Para acabar de pillar Island por aquí. Una que sí que necesitamos es Danfic. Danfic voy a construir un Courthouse. Ah bueno claro. No tenemos Courthouses porque pillé ideas de Expansion. Vale. Ahora sí que me vendría bien pillar ideas de Expansion por eso. Dinamarca. Vamos a atacarlos. Me cargo los noruegos y pillo ya su provincia. Perfecto. Que debe ser también nórdico. Voy a aumentar la autonomía. Ya está. Me puede importar. Lo que viene es muy poco. Una provincia de pescado. Mierda. Tenemos rebeldes. Voy a lidiar primero con rebeldes. Yo creo que es mejor. Tecnología militar. No. Mira. Prospringtains en Memel. Perfecto. Voy a poner de producción. Así tenemos más dinero del báltico que se nos va a Lubeck. De 62 a 64. Bueno. Podríamos construir por aquí algún mercado. Ya está. Vale. A ver si vienen las tropas. Mierda. Más rebeldes. Bueno. En fin. Que tenemos ya Dinamarca para nosotros. Vale. Mantenemos. Y este que vaya por aquí a capturar a Islanda antes de que se alíe con nadie. Y tenemos tecnología administrativa 8. Voy a pasar ya militar. Porque tenemos una generación de maná loca igualmente. Y como de momento no estamos luchando. Latin Knights. Y aquí me gusta la infantería de Condota. Un poco de choque. Bueno. Tenemos otra guerra más. Limpiando un poco los bordes. Mira Dinamarca ha caído bastante rápido. Genial. Gracias a esto. Tenemos acabar con el Sound Toll. Bueno. El peaje este raro que tenía en Dinamarca. Que no tiene sentido esta isla. Aquí en medio. Porque ya teníamos Dinamarca como tal. Pero bueno. Hasta el final de la partida. Local Trade Power en Lubeck. Y Local Trade Power Modifier. Genial. Y ahora tenemos el tema de la subyugación de los Mega Cracks estos de Suecia. Que voy a hacerlo. No tenemos Causus. Eh. Causus, por el que digo. Y expansión agresiva en ningún sitio. Así que no me preocupa. Podemos permitiornos de los cañones. Esto es bastante loco la verdad. Si me lo dices a mí. Island ya está. Tengo que pagar de otras para poder influenciar naciones. Que creo que es bastante importante. Hacerlo. Vale. Tenemos toda Island. Que tiene 5 provincias. Vaya locura. Aquí me da igual el tema de autonomía. Básicamente porque el 70% del dinero lo ganamos en comercio. Y estamos forrados. Así que podemos ser un poco más chill de eso. Vale. Podemos ya. Colonia. Unirla en nuestras filas. Frankfurt tiene 21 desarrollo. Aachen. Quiere unirse. Puede unirse igual. Vamos primero a por los que no están un poco más indecisos. Ahí está. Nuremberg. Que es una provincia que necesitamos. Y después ya a Chen mismo. Ya podemos invitarlo igualmente. Mira esto. Que tenemos 3 conectadas aquí. Genial. A ver. También lo podemos hacer desde el diplo menú este. Invitar a la liga. Zuringia. No sé por qué nos ponen grandes. Necesitamos pequeños. En fin. Vamos a ver. Riga, hija mía. Tenemos que continuar mejorando relaciones. Bueno. No pasa nada. Vamos. Vamos a ello. Vamos. Pa 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 pa. Ahí irá por el segundo. Bueno. Tercer objetivo. Lugar Suecia. A ver si lo conseguimos. No Corot nos ha puesto de rivales. Tiene lógica. Ya que al final es nuestro enemigo natural. Moravis. Se está pegando contra. Hola hola. Coop. Galacia Bolinia. Vale. Vamos a meternos. Ahora podemos acceder al Causus VL dos cojones. Porque no tenemos menos de... Como no hemos eclipsado. Me da putada. Tendría que haber pasado la misión justo cuando tenía opción. Para otra cosa es petarnos a saco la expansión agresiva en naciones de alrededor. Y así aumentar la desaprobación de ellos. Bueno. En fin. Voy a construir las courthouses. Tenemos que tener una en Danzig. Nah. Estos asedios serán locos. Mira esto. Mira estos asedios. Nah. Espectacular. Vale. Tenemos colonias extras. Voy a darle caña. A ver. Lo que podemos aprovechar ya que estamos por aquí es atacar a los de Nobworld. Este barco que se quede puerto. Vale. No me puede creer que acabo de rolearlo y se ha muerto tío. Esto es un espectáculo. ¿O qué? Y encima tiene un trade malo. Bueno. Cositas. Vale. Tenemos un colono extra. Y más el de Increase. Cosa que nos viene bastante bien. A ver. Podríamos hacer ya una incursión en estas zonas de Canadá. Mira lo que nos ha dado. Ja, ja, ja. Esto sí que nos vendrá bien para reducir la opinión de Suecia. Por contra también nos reducirá la opinión de mucha más gente. Vamos a incorporar ya el colonialismo. Genial. Y vamos a darle cera a Nobworld. Claro que sí. Dos de asedio de general. Bueno. No está mal. Vamos a ver este. Dos, tres. Vale. Se quedó de Chico. Donde tengo los barcos. Mira. Tenemos aquí colonia de Andalusia. Vamos a pillar alguna isla. Viguita más por aquí. Por el Caribe colonial. Va a ser interesante. Para que no tengan todas absolutamente. Mira como muy bien capturado su capi. Y batalla. Vale. Genial. Fuera. Hasta Kuai. Y poco podrán hacer yo creo. Más que lamentarse. Vale. Así que fuera. Tratado de tordesillas. Luego a Hansa. ¿Qué queremos? Queremos salirlo todo por arriba. ¿No? Que nos dé un mercader extra. Y Global Trade Power. 5%. Esto nos da igualmente 5%. Pero tendrán muchos más Goods Produced. Esto nos dará más soldadesca. Esto nos dará más Fuerza Límite Naval. Que nos puede venir mejor. Voy a poner Private Enter. Y tenemos el 20% de Global Trade Power. Menos autonomía mínima en territorios. Y la primera policy. Que nos reduce un poco. La probabilidad de levantamiento nativo. Que esto que habla de eliminar totalmente. El levantamiento nativo. Lo hemos de hacer cada 20 años. La decisión esta de misiones del nuevo mundo. No sé por qué tienen tanta influencia. Aparte por todas las dietas. Están muy altas de influencia. Mira los burgueses. Vaya barbaridad. Vale. Hemos cambiado un poco el guión. Y hemos ido a saco. A por Rusia. Aprovechado que nos faltaba moral. Por luchar contra los rebeldes suyos encima. Y nos ganan. Ay, ay, ay. Bueno, la revancha, ¿no? Se ha dicho. Venga. Para la calle. Vamos a ver si le jodemos todos los barcos también. Ya de paso. Con Innsberg también tenemos que desarrollarlo. Así que voy a construir... Courthouse por ahí. Bueno, pues. Vamos a la paz y ahora ya lo tenemos. Lo que sí que tengo que hacer es ir a esta islita. De por aquí porque si no los rebeldes se independizarán. Oh, recorre, recorre que se independizan Noruega. No son de Islandia, son de Noruega. Corre, 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 corre. Vale, tenemos que pillar esta provincia si o sí. Vale, conectaré. Lo conectaré todo. Yo creo que está bien. Puede que tengamos que echar alguna coalición. Lo bueno es que tenemos unos aliados muy potentes para hacer frente a eso. A ver si llegamos. Desembarca, cabrón. Vale, Carpet Sheet. Ya no tenemos problemas. Menos mal, tú. Vale, pues. Hacer cores y estabilizar un poco el asunto. ¿A cuánto estamos? A menos 90. Por el amor de Dios. ¿Quieres tener menos 100 ya? Les volverán a atacar Inglaterra y no podremos hacer nada, tío. Esto será espectacular. Voy a poner de momento de rival. ¿Quién pongo? ¿Persia mismo? Que antes me puso. ¿Cuánto estamos? Top 3. Pero estamos cerca. Hemos pillado bastante territorio. Vamos a ver si podemos hacer algún correcto otro más. Tendré que subir cagando leches la tradición republicana, ¿eh? Porque madre mía. Vamos a cambiar el foco nacional cuando queramos. Con el mod este que tengo. No sé si el cutre canal tiene este mod. Pero básicamente es el pack de mods que recomienda el creador del mod. Que es un mod para cambiar los focos nacionales cuando quieras. Que no me acordaba. Yo siempre juego con esto ante Bellum. Y juntamente con el gráficos de Parmelion. Que es el creador. Así que lo utilizaré. No sé si cutre lo he estado utilizando también o no. Es básicamente para que lo sepáis. Mira, si mandamos warning ya tenemos al menos 100. Así que genial. Menos de 100. Vete a la mierda, tío. Que tenemos que tener 101, no 100. Por como está escrito la misión. Ok, me cago. Bueno, vamos a eleccionar Riga. Y vamos a ir desarrollando. Tenemos mejoras de cañones. Y también de caballería. Vale, genial. Otra colonia. Me gustaría llegar a 10 cuanto antes. Va a tener ya el colono extra. Y de momento estaremos tranquilitos recuperando un poco de soldades K. Que ya toca. Mira, tenemos otra colonia. Genial. Voy a ir haciendo esto. Y Königsberg. Creo que también tenemos que tener iglesia. Por cierto, tenemos todo el tema de edificios de ante Bellum. Que le mete carreteras. Que nos da un poco de todo. Hasta podemos llegar a tener ferrocarriles. Tenemos ministerios. Que podemos hacer una vez tengamos un tipo de ideas en concreto. Y estas de aquí, por ejemplo, tiene exploración. Nos da más probabilidad de colono. También tenemos que tener tecnología administrativa 10. Tenemos factoría. Que antes no había. Que es el tercer tier de producción. En fin. Le han metido más cosillas de diplomacia. Podemos tener una embajada. Que nos da más reputación diplomática. Todas estas son edificios únicos. Que solo podemos construir uno en toda nuestra nación. Tenemos tier 9 de fortaleza. También que necesita tecnología militar 33. Recordad que este mod también tiene una institución extra. Que es el nacionalismo. Y que este mod acaba un poco más tarde. 30 o 40 años más tarde. Que lo que viene a ser el vanilla. Así que eso. Mira. Justo lo garantiza Inglaterra. A estos cracks. Frankie está 3.000. 3.000 ducados en deuda. Estos son unos fenómenos. Bueno. Podremos subyugarlos. Una vez recuperemos un poco. Nuestra posición. De momento lo que haré. Será ponerlo todo en el mar del norte. Para quitarle tanto dinero como sea posible a Inglaterra. Voy a construir un puñado de barcos. Y así también pasamos una misión. Que nos requiere ser la potencia más fuerte en el mar del norte. Es lógico que tenga las de ganar Inglaterra. Sobre todo porque tiene algunos puertos de la zona de Escandinavia. Y es nuestra zona. Así que. Bueno. Nosotros tenemos Bergen. Que es importante. Ya tenemos que Bergen enter port. Pero en fin. Independientemente tenemos que currarnoslo. Ahora tenemos que desarrollar 10 veces Lubeck. Para ganar las de 5 universidades. Ya me dirás tú. 5 universidades en 1512. Suena bastante apetecible. La verdad. Grand Banks Fisheries. Vale. Nos ha saltado el evento de la zona de Canadá. Ahora tendremos por aquí. Local Cruise Produce más 2. Por eso me he establecido primero de todo aquí. Mira. Mira esto. Bien. 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 Eso significa más dinero que fluya hasta Lubeck. Genial. ¿Cómo vamos de Incom? Vamos segundos. Esta primera parte. Del vídeo. Hemos ido bastante. Bastante más a saco. Habrá partes un poco más relajadas. Como ahora. Que desarrollaremos. Y poco más. Vale. Tenemos un diplomático. Por lo que ganamos 5 de mercantilismo. Y desbloqueamos lo de que cuesta mitad de precio. Esta barra de por aquí. Cuando llegue a 100. Me plantearé reducirla un poco. Para no perder potencia. Vale. Genial. ¿Cuánto tenemos de mercantilismo? 23. Creo que había alguna misión que nos requería tener bastante más. Este tío lo tendríamos que mejorar. Pero no podemos porque no tenemos la cultura aceptada de Noruega que nos interesaría aceptarla independientemente. Así que esperaré tener 100 de poder diplomático para aceptar la cultura. Ya que tenemos gran parte de la zona esta cultural en estados nuestros. Que es Noruega al final. Así que eso. Aquí podemos hacer también una carretera para reducir un poquito. Nos reduce 3% el coste de desarrollo local. Que bueno. Está bien. Y tenemos ya Riga. Tenemos una alianza con el Papa. Y con Zuringia. Bueno. Pero bueno. Da igual. Esto lo requeríamos independientemente. Para desarrollar la provincia. El Andes ha pirado de la Tradelix supongo por la expansión agresiva. Así que cuando estemos en guerra con Suecia y con Inglaterra vamos a capturarlo también. Y de paso capturaremos estas tres provincias de Inglaterra. Y no sé si podremos pillar alguna zona más. Para quienes de poder comercial en el Mar del Norte. Pero podría estar también bastante bien. Va a ver Noruega. Ahí está. Aceptar. Tenemos 3 de 3 de momento. Tenemos Wendish. Que no sé ni por qué lo tenemos. West Slavic Group. Solo lo podemos quitar. Que no tenemos ¿no? 0% de desarrollo en Wendish. Y después podemos darle Prisenian o alguno de estos. Vale. Pues podemos mejorar a Tier 2. El diplomático este. El Statesman. Podemos invitar a Tradelix las islas tú. Ja ja. La acabo de ver. Genial. Pues tenemos un nuevo miembro. Tenemos 36% en el North Sea de momento. Y ellos tienen 50%. Tendremos que construir más barcos. Bueno. Queda 10 más. Pero podemos meter otros 10. Gracias a las colonias y demás. Hablando de colonias. Creo que esto de Práquia Bajo se ha acabado. Exacto. Así que podemos enviar otro. No sé si llegaremos a poder tener 5 para que forme la nación colonial. Tampoco sé si quiero formar una nación colonial. Básicamente por el hecho de que puede que si no está muy fuerte se la coma a otras naciones coloniales. No sé cómo está este tema en Antebellum. Sé que en Europa Expanded. O no. En Antebellum te llaman automáticamente en todas las guerras. Pero en Antebellum puede que sea como el Vanilla. Y que no te avise de absolutamente nada. Así que tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Vale. Tenemos ya mejorado 10 veces. Así que The Queen's Fall. Y todas estas provincias ahora tiene universidad. Vale. Nuestra Capi también. Por aquí alguna que otra provincia. Dancy. Coninsberg. Riga. No me olvidé completamente de construirla. Vale. Y tenemos Lubeck Low. ¿Cuál nos interesa meter? Cost de construcción local reducido en Hamburgo. Pero el modificador de bienes producir locales más 20% por 20 años. Yo creo que está bastante mejor. Pero, 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 pero. Lo importante es lo otro. Es bustear los comerciantes. Pero hemos estado busteando muchísimo las guilds. Por el hecho de que teníamos sobreextensión. Y no tenemos mucha tradición naval. Ahora que tenemos bastantes comerciantes por ahí. Estamos ganando yo creo bastante más tradición naval. Sí. Mira, proteger comercio más 1 con 25. Vamos a meterlo este mismo. Ya que nos da hasta a fin de la partida un bono interesante. Coste de consejero menos 100% y posibles consejeros más 1. Dicho esto, voy a cambiarlo a comerciante. El que tenemos por aquí. Y tengo que rolear para que me salga un tesorero. Mira que tenemos un tesorero. Genial. De ir subiendo. Vale, tenemos ya el poder más potente en el mar del norte. Un explorador extra. Vale. Y nos da permaclaims en las islitas estas de por aquí de Inglaterra. Bien. Frontera desconocida es que tenemos 5 provincias en el norte de Arctic Island. Básicamente por Islandia. Nos da un colono por 20 años extra. Y un privilegio extra que nos da menos 50% de posibilidad de levantamiento indígena. Aunque ya la tenemos cubiertos por el clero. Y no sé si nos interesa dar más influencia a los burgueses. Aún así nos viene bien. Sobre todo por el incremento global de colonos y el colon extra. Así que voy a darle y voy a ampliarlo por aquí. Tenemos ya Setal Greenland. Que cambia todo esto a Marfil. Mira, tenemos pez y pieles. Así que nos viene genial. Y ahora nos manda a controlar la bahía. Tenemos que tener Chains Bay. Tenemos que tener provincias por aquí en Hudson Bay. Y nos dará hasta el final de la partida un mercader extra. Y Global Trade Power más 10%. Además nos da más 15 Global Seller Increase en Hanseatic Leifland Company. ¿Qué es esta de aquí? Hola, hola. Tenemos 30 en total. Solo en ideas. Vaya barbaridad tú. Después tenemos Nuevo Hamburgo. Que es el que estábamos haciendo. Que tenemos que tener 15 provincias. Nos da Global Seller Increase por 30 años 25. Es una barbaridad esto. Acabar con los vikingos lo conseguiremos de aquí poco. Y después tenemos los mercados de Pergen. Tenemos que tener 15 de desarrollo en esta zona. Cuando capturemos territorio de Inglaterra. Así que haciendo. Vamos a construir un taller para la parte esta de izquierda. Que nos llevará al tema del oro. Y todo esto ya nos requiere mercantilismo. Vamos a desarrollar también Danzig. Vamos a construir también un taller cuando pueda. Tenemos que tener reforma de gobierno tier 6. Tenemos un parlamento. No sé si quiere darle parlamento o no. De momento voy a darle todo el equilibrio de todos los estamentos. Más 100%. Que de momento como igualmente nos vamos a absolutismo. Como una república pues. Lo que nos interesa un poco más. Vale tenemos 20 de desarrollo. Esto significa que podemos ya hacerlo del Danzig. Mira nos da factoría directamente. Ah no. Nos mejora. Si tenemos uno de producción nos mejora. Así que esto lo daremos más tarde. Y esto ya tenemos. Godland ya lo tenemos. Así que tenemos uno de los requisitos para el Secure Baltic Trade. Y fue un Konigsberg. Falta mercado. Un Konigsberg. Y 20 de desarrollo. Así que esto también lo podremos hacer. Genial. 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 Estamos desarrollando bastante. Bastante. Estamos a muy poco de top 1. Así que genial. Claramente se puede ver que tengo la voz ya jodidísima. Estoy en otro día. Lo dejamos tal que así. Podemos atacar Finlandia una vez ataquemos Suecia. Aunque solo tienen menos 33. Pero bueno insultándolos despectivamente. Ya lo tendremos. Se han aliado también con Bavaria. Ok. Pues de mientras también desarrollaremos Riga. Así que vamos a darle caña. Tenemos que recuperar un poco de Soladesca. Antes de pecarnos contra Inglaterra. Por eso eh. Porque si no la cosa se sale un poco de control. En Konigsberg solo nos falta un mercado. Así que voy a priorizar a llegar a 20. Y a construirlo. Perfecto. Tenemos ya tecnología administrativa. 9. Vale. Tienen 20k aquí. Así que tenemos que prepararnos. Por un posible ataque. Ya que siempre que hace estas cosillas. La IA es que está tramando algo. Vamos a ir a Berger. Con las tropas. Para hacer borde a los ingleses. Lo que sí que es un caramelito. Es Lituania. Lo tiene aliados. No lo podremos capturar. Tiene 122. De Provins Warg. Es con cost. Pero bueno. Voy a dar tierras a nobleza. Así nos permite hacer con alguno que otra cosa más. Incluso podemos desarrollar por aquí Neva. Y así nos traemos el dinero de Rusia. Y le robamos todo. Y le robamos todo el dinero de los rusos. Es buena idea la verdad. Mira ya hay el protestantismo por aquí. Ya nos tocará la moral. Tenemos ya 20 de desarrollo en Riga. Así que tenemos Gateway to the East. Nos da producción. Nos da permaclaims. Pero aparte nos mejora de un taller a una contaduría. Así que dinero de producción también se ve bastante aumentado. Danzig pasa exactamente lo mismo. Nos da producción base. Y ahora tenemos una contaduría. Genial. A ver es bastante malo. Tenemos un 43 de tradición republicana. Tendremos que poco a poco subirla. Mira tenemos el paraíso pirata por tener el Gotland. Hasta el final de la partida trae de Power 25 en Lübeck. Porque nos hemos cargado los piratas. Y ostras. Le damos 100 ducados a cada miembro de la liga de comercio que tenemos montada. Y además tenemos en Gotland. Coste de construcción local menos 15%. Y local trae de Power 5. Tenemos también fundar Königsberg. Que nos lo convierte en la cultura. Y las provincias en el Báltico. Toda la región del Báltico. Que tengan la religión de nuestro país. Y estén en borde de una provincia germánica. Estará poco a poco convirtiéndose en la cultura Balten. Que es esta de por aquí. Que está sobre todo en la parte más norte de Alemania. Se irá convirtiendo todo. También tenemos Herring Migration. Que nos aumenta el precio del pescado en un 10%. Y nuestra Local Groups Produce más uno. Es como si tuviéramos por aquí una manufacturía. Podemos producir pescado o construir una manufacturía. Y esto se mejora a 1,5. Mejor, ¿no? Que Naval Supplies solo es 2. 2,50 el pescado. Y aparte que es más Local Goods Produce. Y ahora sí. Esta es la misión chunga de huevos. Todas las provincias tienen que tener mínimo 10 de desarrollo. Este la sufriremos, yo creo. Ahora nos mandan a desmantelar Sajonio por aquí en el árbol de misiones. Básicamente que no exista Sajonio. Así que vamos a hacerlo. No creo que nos cueste mucho porque está bastante reventado por rebeldes. Vale, tenemos 15 de desarrollo. Por aquí Neva. Así que tenemos Neva's Delta. Lo convierte también en Balten. En la cultura esta. Que se ha ido convirtiendo todas las otras. Nos cambia la religión. Y nos da porque por 30 y algo años 50 de Tripower en Nofkoro. Así que le chupamos aún más dinero. Fuera de por aquí. Ok. Una vez tengamos toda Suecia y acabar de limpiar el Báltico. Esto será una locura. No se mete franquia. Así que supongo que será un paseíto esto bastante grande. Bueno, qué paseíto si son 4 matados. En verdad. La putada será esta provincia. Tenemos ya Swedish Revolution. Así que voy a pasarlo para cuando me apetezca vasalizar a estos tíos. Tenemos 25 años para hacerlo. Tenemos también Secure Baltic Trade. Nos da un tío de comercio a mitad de precio. Lo podemos subir a tier 5. Igual que el tío este. 553, 18 de admin al mes. Estos los tenemos ya ready. Quiero hacer un Consus Belli de Mark. Vamos a atacar también Lituanes que no tiene nada la pobre. Y esperar a Mark para conectar Sajonia y poder capturar a toda. Nos han venido hasta la colonia por aquí a ayudar. Está Kwipe en esta isla que no tiene escapatario por los barcos y poco más. Creo que quedará dos provincias a Lituania. Bueno, en fin. Vamos a atacar Holanda y a varia gente. Queremos lo suficiente como para capturar una provincia. Vale, me han cargado los rebeldes. Genial. Vamos a atacarlos en el Portaleza y de no sacar a todas las tropas que teníamos por aquí. Tenemos más moral, pero ellos tienen más disciplina. No, no. Pero ganamos dos. Vaya locura. ¡Eh, eh, eh, eh! Que no tienen fuerte, tú. Está Kwipe. ¿Qué dices? Nos hemos cargado 40k de esta Kwipe porque no tienen la fortaleza. Que hemos pillado la fortaleza. Madre mía, vaya masacre. ¿Cuánto les debe quedar? Tienen 5.800 y 1.000 tropas. Nos hemos cargado 47.000 tropas. Oh, Dios. Vaya locura. Vaya jodida locura. Pero si no quieren firmar la paz. Voy a reducir el hastío bélico que si no es una locura. Porque llevamos ya bastante tiempo con la otra guerra. Terceras ideas voy a ir a trade. Vale, tenemos Canadá que también será Private Enterprise. Nosotros estamos para el dinero, tú. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algún monumento nuevo? No. Bergen Enterport. Que de Global Modifier trade streaming más 30%. Esto es una barbaridad. Vamos a construir el primer tier. Que ya nos da trade streaming más 10%. Ahora sí quieren firmar la paz, ¿no? Sí. Haremos... Nos hemos cargado una fortaleza de las suyas. Nos han mandado a la guerra contra los Zaringia. Frankia, ok. Pero esto es demasiado, eh. Caususville. A ver, podemos liberar una provincia de estas. De Brunswick o alguna de estas. ¿Cuánto estamos ganando el mes? Creo que 68. Vea la locura. Vamos a dejar Hanover. Que tiene 17 de desarrollo. Está jodiendo todo. Vale. Un poco de su extensión, de coalición, cositas. El name placement un poco rarete, también te digo. Más tenemos dos colonias más. Estamos yendo a saco en la zona de Canadá. Por aquí voy a pillar también las zonas que nos dan comercio. Bueno, tenemos coalición. Como me ven jodido en una guerra. Supongo que por eso. Eh, no. Han llegado a tiempo. Bueno, hemos cancelado al menos el asedio. Voy a poner edicto defensivo. Pero esto está un poco, un poco mal. A ver, vamos a ver si al menos podemos acabar de hacer los cores. Han pillado por la maniobra, creo. Tenemos que recuperar soldadesca como sea posible. Le he dado al papado lo de recuperación de soldadesca, pero aún así necesitamos más. Vamos a utilizar el de este que nos da mercantilismo una vez, porque ya estábamos a tope. Y aparte lo que quiero hacer es enfocarme en diplo, porque tenemos todas las ideas de comercio. Vamos a andar con los unos por aquí en James Bay. Vamos a ir a mejorar al segundo tier en la ciudad de Bergen. Nos va dando mercantilismo, que también lo necesitamos para las misiones. Así que bien. Vamos a aportar algo a nivel marítimo, porque por lo demás estamos un poco jodidillos, eh. Voy a quitar War Taxes, que hemos cambiado a la era de la reforma. Hemos convertido 50 provincias en este safe foro. Vale, England no se mete en la guerra contra Suecia, así que me tengo que camelar a las otras naciones para que cancelen coalición. Y tenemos Sweden, pero totalmente gratuito. Vale, tenemos una disciplina de tier 5. Ahora sí que estamos cargados con tema consejeros. Genial, genial. Vamos a mejorar también todo el sistema de infraestructura, mejorando las carreteras. Ya que a partir de tecnología administrativa 10, podéis ir mejorando carreteras. Tenemos 62 con 4. Estamos ganando 125 a la 119. Llegar mínimo a la 125. Esto arriba. Vale, se han pirado de la coalición. Es el momento de atacar. Vale, estamos llevando toda la pasta en el mar del norte. En el mar del norte tenemos 52. Estamos ganando más o menos lo mismo. Pero a la larga nos servirá más este enfoque. Vamos a prepararnos desde el churro de atacar de Suecia. Vale, se han pirado. ¿Podemos acabar de hacer cores ya o qué? Vamos a saco a Estocolmo. ¿No tienen fuertes? ¿No tienen fuertes? Esto es lamentable. Esa es la peor guerra de subyugación que he visto nunca. Bueno, pues... Carpetcheats porque se han pirado corriendo. Toda la gente del ejército. Tenemos ya el más 15 de incremento de colonos. De las ideas de la Hansa. Y estamos cumpliendo bastante bien el objetivo de dominar el norte de América. Es cierto que he pasado olímpicamente de explorar nada. Esto fallo mío. Tendré que hacerlo. Vamos a hacer que se explore un poco. Que es que... Estoy un poco crack a veces. Lo bueno es que no hemos tenido que insultarlo. Eso lo que significa es que ganaremos opinión mucho más rápido. Vale, reventamos a los suecos. Y... Vale, se finit. Vale, vale. Y ya estamos explorando. Y es mejor. Que por cierto, todo el tema de las colonias caribeñas hemos pasado olímpicamente también. Voy a enviar alguna más. También está reclamado ya por Inglaterra. Después de acabar de hacer nuevo Hamburgo. O nueva Hansa. Como quieras decirlo. Y lo otro ya va rodadísimo. No me gustaría cargarme la flota. Porque tardas bastante. Pero puede que tengamos que hacerlo. Vamos a hacerlo. Venga, ya no tiene ejército. Uy, se nos ha muerto. El que tenemos tan bueno. Ganamos ciento y pico de trade. Vamos a ver que gana más dinero. Con diferencia del mundo. Así que... Potencia, potencia mundial. Ahora sí. 90. De expansión agresiva. Vamos a pedirle dinero. Y procedemos también a atacar Finlandia. Ahora que ya no tiene alguien que la proteja. Y tenemos el final de los vikingos. Y finalmente tenemos el tema de los mercados de Bergen. De hecho podemos acabar de mejorar a tier 2. Sin mucho problema. Mira, tenemos 15 ya. Nos pone centro de comercio tier 3. Nos mejora el edificio de comercio. Y nos da hasta final de la partida. Trade power 30 en el mar del norte. Genial. Tenemos controlar la bahía también. Es por el tema de Canadá. Y nos da Hanseatic Colonial Trade Empire. Un mercader extra. Y otro poder comercial global más 10%. Y tenemos 15 de global challenge increase extra. En el de la idea de colono. Aquí tenemos... Buah, vaya locura. Este... Sí que es tocha esta misión. Esta misión está cargadita. Lo que voy a hacer es reunir algún ejército que otro. Ya que nos han dado un conquistador. Voy a meter, yo que sé, 5k o una cosa así. Como tenemos un menos 100 de posibilidad de levantamiento. Estamos sacando 10 del nuevo mundo. Poco podemos hacer aquí, yo creo. Vamos a subir dinero del Caribe. Que es todo... Todo está yendo a la zona de Sevilla. Vamos a intentar subir algo de dinero. Vamos a explorar el Jamaica. Que veo que no ha sido colonizada. Y yo creo que será bastante bueno, ¿no? Vamos también desastre religioso. Vamos a pasar al Defensor de la Fe. Y meter ahí a tope a convertir. Mar Caribe. Genial. Y Finlandia ha caído. Bueno, el mapa de jugador ya pinta bastante bien. Tenemos alguna que otra provincia de Inglaterra. En la zona de Escandinavia. Pero bueno, mira. Jamaica. Tiene... Sí, tiene puerto. Pues no sé por qué no lo han pillado. Bueno, lo pillamos nosotros. Genial. Una marca de Suecia. Ni de fallo tú. Voy a pagar tu deuda. Para que estés un poco contento. Y como tenemos prestigio de sobras por todos los colonos. Voy a bajarte a menos de 50 para que seas leal. Y así ya tenemos otro más. Mira, podemos invitar más gente de la liga. Voy a invitar a todos los que pueda. Lo escrito, esto me da igual. Podemos invitar a Aman. ¿Cómo que podemos invitar a Aman? Podemos invitar a Aman, tú. A ver. Tenemos dentro de la liga esta a Aman. Aquí en medio. Esto ya es espectacular. Mira, podemos contratar un tío de unidad riquiosa. Voy a aumentarlo un poco a tier 5 para así que no nos saque el tema del desastre religioso. Así lo podemos gestionar un poco mejor. Tendremos 6 de Islas Caribe. Vale, como tenemos estos almirantes, tenemos develop de Handels Flotter. Que nos da más tradición naval. Tenemos 83 ya. Nos lo pondremos al máximo. Más poder de barco. Y la interacción de expandir la flota mercante nos da 15 de tradición naval extra. ¿Qué es este de por aquí? Así que nos daría un total de 30. Voy a hacer más barcos. Porque necesitamos 125 flota. Y esto lo que nos daría... Será tradición naval por 100 años más uno, tú. Y un naval reformer también. Y nos da que la hegemonía naval necesitaríamos la mitad. Lubeck y Hamburgo una manufacturía. A ver, lo que podemos hacer... ¿Cuánto tarda? Tecnología 16 y esta 11. Solo necesitaremos una tecnología más para desbloquear el equipamiento naval. Pero el problema está que por aquí Hamburgo tiene papel. Así que tardará bastante más. ¡Ostras! Paloom Copper Mine. Cuando nos lo quedemos esto será espectacular. Bueno, de momento algo de Palacios de Justicia. Y poco más. Y a seguir dándole caña, ¿no? Por cierto, somos top 1 grandes potencias mundiales ya. Para que exploren por aquí a las Seven Cities. Y ahora tenemos estos pontificios. ¡Hostia! Claro, le hemos jodido que flipas esta alianza por el tema del Tratado de Tordesillas. Estaba Inglaterra aquí tranquilita reclamando la zona del Caribe. Y nosotros estamos yendo a saco en esa zona. Pero bueno. Vamos a aceptar la cultura Valten por aquí. Como no podemos ser imperio, vamos a aceptarla y ya está. Ahora tenemos un almirante de 6 de maniobra. Genial. No, estamos consiguiendo la mitad casi en la zona del Caribe. 150 al año, tú. Y eso que tenemos en la penalización del Tratado de Tordesillas. Si uno mira esto. 185 en uno que sea nuestro. Va, va. Estamos locos. Estamos muy bien. Bueno, tenemos tanto las islas como man. Aquí como en nuestra Atradelic. No sé si podríamos invitar a alguien más. Coslar. Dormund. Podemos coger relaciones a ver si quiera. Se ha cargado todas las islas el Andalucía contra Inglaterra. Está perdiendo bastante fuelle, la verdad, Inglaterra. Mira, está 550 de desarrollo. No tiene nada de colonias ahora. Ha perdido bastante, la verdad que sí. Bueno, podemos conectar ya Nueva Hansa con... ¿Cómo se llama? Hansaatic Canada. Bastante buena suerte y mala suerte a la vez. Ya que me ha saltado justo el evento del consejero de disciplina de Tier 3. Bueno, que es Tier 5 ahora. Ya que nos da más 10% de disciplina. Lo digo como un poco putada. Porque no lo podrá aprovechar cutre. Para hacer sus mega batallas. Que enlace. Yo soy más chill. Yo soy más tranquilito. Ir haciendo poco a poco. Pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nofgorod. Tiene 8 zucados. Tampoco podríamos sacar mucho. A ver, lo ideal sería atacar Inglaterra. Yo creo, la verdad. O limpiar un poco la zona de América. El único objetivo que se nos ha truncado un poco. Es la influencia alemana. Ya que no hemos entrado casi nada. En Alemania. Pero a ver, tampoco podíamos. Por el tema de la expansión agresiva dentro del Sacro Imperio. Es una locura. Es muy, muy loco. Pero bueno. Somos la primera potencia mundial. La primera potencia económica. En mucho, 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 mucha diferencia. Hemos dominado el Báltico completamente. Hemos subyugado Suecia. No tenemos influencia alemana. Pero bueno. Y somos la potencia dominante en América del Norte. Todavía tenemos que tener un poco más de presencia. Pero bueno. Ahora ya es ir a saco. Mira, aquí necesitamos unos ramparts. Por una misión. No sé si esto contará como manufacturía. Pero de hecho lo que podríamos hacer será construir en los dos sitios ramparts. Para ver si igualmente nos servirá. Lo que hemos tenido más la suerte es que teníamos que habernos quedado una provincia de estas dos. Porque teníamos que tener tres provincias dentro del estado de Brownswick. Para el tema de desmantelar Sajonio. Pero bueno. De momento tranquilitos. Hemos evitado el desastre que es mucho decir también. El tema religioso. Vale. Tenemos pilotos marinos. Esto nos da poder diplomático. Que nos vendrá genial. Y un reformista naval. 75% más barato tú. Vale. A ver. Me gustaría haber mantenido el comerciante. Pero bueno. Tenemos dinero de sobra. 72%. Esto escalará cada vez que tengamos más tradestilling de una forma bárbara. Lo que voy a hacer también es construir algún barco pesado más. Para tener más firepower. Por si tenemos que combatir en la mar que nadie nos gane. Y bueno. Ya estamos trabajando si queremos ir a la hegemonía naval también. Así que al final hemos de ser la noción que tenga más barcos pesados del mundo. Voy a poner el 20 o así. Ostras. Tenemos un consejero de influencia papal anual más uno. Qué guapo. Aquí en el mote antebelum es bastante interesante. El modificador de posibles consejeros. Ya que hay muy buenos. Como el de coste de desarrollo menos 10%. El tema de corrupción te puede ayudar. Hay el tema de construcción reducida. Hay muchos interesantes. Voy a quedarme con el tesorero. Pero bueno. Ahora tenemos otra vez el tema del desastre. Que bueno. Si superamos el 75% ya lo tendríamos. Que no hay mucho problema. Hay algunos que tienen el hecho de ser convertidos pronto del protestante. Pero bueno. Vamos haciendo. No hay nadie. Casi en Brasil. Es raro. Andalucía ha estado un poco apagadita. Yo lo que veo. Los Seljuks no han ido muy locos tampoco. Bueno. Frankia le ha dado un poco de caña. Andalucía creo. Creo recordar. 150 de profit. Que si está teniendo consejeros tier 5. Y este ahora lo meteremos a tier 5. Mira mira. Tradistinguin más 25%. Pasamos de 150. 154. Stonks. Y tenemos West Indies. Otra nación más. Vale. Podemos mandar a la Habana. Un puerto más. El Caribe para mandarlo para el norte. Vale. Tenemos tier 5 en todo. Pero si tenemos dinero de sobras. Lo que voy a hacer. Es acabar de construir. Algún que otro ejército top. Tenemos ya almirantazo. Expandir el almirantazo. Que nos ha dado bastante poder comercial de este. Voy a gastarlo en mercantilismo. Que promover el mercantilismo nos cuesta 71. El base es 100. Tengo que tener en Hamburgo y en Hamburgo. Perdón. Y en Lubeck. Gran Shipyard. Madre mía. Y combinado tenemos otro más uno de tradición naval anual. Por la cara. ¿Sabes? Y aparte tendremos que construir 3 más. Así que vamos a ello. Vamos a construir los 3. Porque se están construyendo los ramparts. Así que nada. Tengo que tener 25 barcos pesados por misión también. Así que voy a poner 25. Bueno, tenemos 2 munas dentro de la tara del league. Genial. A ver cuál más podemos camelar ahora. Salzburg. Me parece correcto. Vamos a mejorar relaciones con ellos. Estamos llevando 47 de la región. Tanto de Cracovia como de Novgorod. Como del propio Báltico. Hacia Lubeck. 107.7 ducados en Lubeck. Vaya barbaridad tú. Vaya locura. Bien, hemos conseguido el tema del Caribe. Supongo que se ha convertido en anglicano. Correcto. Inglaterra. Vale. Pues ahora ya no se nos enfadará tanto, ¿no? Tenemos un más 6 de relación con el Papadur. Por tecnología tenemos más capacidad de gobierno. Así que iré a meterle cosillas. A ver. Vamos a llevarlo esto a 10 cañones. 14 por aquí y 2 de caballería. Y aún así podemos hacer otro ejército del que acabo de crear. Y porque nos faltan soldades casi, ¿no? Aún más. Vale, a ver. Brunswick. Voy a cancelar. Vale, se ha cancelado solo. Vamos a construir red de espinaje. A ver si podemos pillar una de sus provincias. Eh. Están atacando a Nueva Hansa. ¿Me estás diciendo? ¿Eres el agresor Nueva Hansa? No, no me jodas, tío. ¿Quién era el agresor Nueva Hansa? Ah, porque son dos matados. ¿Y le han capturado todo esto? Ah, se lo tiene, se lo tiene ganado. Qué cabrón es. No sé si te dije cuáles son nuestras provincias y cuáles son las suyas. Que por aquí con Andalusia, tú. No sé si se están haciendo daño, eh. Madre mía, tú. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ala, ¿qué dices? Que tenemos una reforma única, tú. Expandir la compañía de Leifland. Leifo. Sí, Leifland. Nos da más incremento de colono global. Y tradestringo otro 10%. ¿Quieres decir que no petaremos alguna, algún momento? No teo del comercio. Contato tradestringo. Tenemos State Firearms. Perfecto. Están secos los del canal inglés, eh. El canal de la mancha está bastante normal. Vale, tenemos ya a Caosius Belli contra Brunswick. Vamos a darle cero. Bueno, ya tenemos 15 en Nueva Hansa. Así que tenemos Nuevo Hamburgo. Por 30 años, cada vez que cabemos una colonia, dará 2 de desarrollo de Diplo. Colonias americanas. Y crea una capital, Nuevo Hamburgo. Le da 3 de desarrollo. Pues creo que todo el tema de colonial ya lo hemos hecho. Falta un trade advisor. Vamos a buscarlo. Aquí está, pues, de cultura Sanmi. Me da un poco igual. Porque igualmente tenemos que llevarlo todo a 10 de desarrollo. Así que puedo desarrollar 2 provincias Sanmi. A 10 cada una será 20 y podré aceptarla. Aceptarla. Ah, no podemos porque tenemos máximo de 3. Jodiendo. Voy a hacer el cambio un momento. Y ya tenemos a New System of Trade. Dos años de comercio. Y nos da 15% de bienes locales, eh, bienes producidos. Ah, escala también con bienes producidos ahora. Tenemos 5.000. Y hasta el final de la partida tenemos teoría del mercantilismo. Que nos da poder comercio del mercante más 5. Y coste de promover mercantilismo menos 10%. Bueno, la última misión nos da 13k, ¿sabes? Vaya locura. Tenemos ya Grand Shipyard suficiente. Fancy Atikok. Tenemos por aquí tradición naval anual más 1. Nos da marineros. Tenemos ya bastante barcos pesados. Y si tenemos una flagship nos dará más cosillas. Nos da un almirante con 100 de tradición. Están aquí haciendo el trabajo sucio. Vamos a... Ni que sea hacer algo. Otra cosa que podríamos hacer es atacar Lituania para acabar de limpiar bordes. Bueno, Brunswick se va un poco al garete. Venga. Se ha ido para el lobby. Ahora sí que tenemos desmantelar Sajoria. Que nos reduce el coste de anexión diplomática. Así que podremos llegar a aprovecharlo con Suecia. Voy a mejorar el Bergen Interport al 10 máximo ya. El buen stackeo de tradistering. Me voy a cargar la relación con el papa que no va a ningún sitio. Voy a dar también el coste de anexión diplomática reducido por aquí. Mira, tradición republicana más 0.10. Ahí 0.20, perdón. Genial. Desmantelar Sajoria. A nos mandar conquistar nuestro aliado. Cositas. Vale, de 80 a... A 80. Ahora lo he cambiado. A ver cuándo se integre. Vale, tenemos todas las ideas de comercio. Acabadas. Podemos pasar también The Eagle of the Seas. La policy es otro 20% de traistering. Claro que sí. Voy a cambiar al cultura central al danés. Y poco más nos queda. Influenciar el dinero que vaya donde nosotros queremos. A ver, ¿de qué nos llama? Contra la otaringia otra vez. Pero esta vez estamos un poco más preparados. Ah, y la otaringia está en la mierda. También te digo, ¿sabes? La otaringia ha pasado momentos mejores, podríamos decir. Claro, justo nos salen todos los rebeldes en la zona de por aquí. Me gustaría integrar, te voy a decir la verdad. Bueno, pues con la tontería sí que hemos ganado provincias por aquí de... De sus aliados, sobre todo hemos capturado Bruselas. Lo que sí que me he gastado, me he petado todo el poder comercial para pillar mercantilismo. Así que tendremos que poco a poco ir aumentándolo. No sé si a la contrarreforma. No sé cómo estamos de religión bien. De momento no voy a dar la contrarreforma. Si tuviésemos más problemas, puede que me lo pensara. Pero ahora mismo no creo que sea el momento. Vamos a confirmar talasocracia. De... Mercader más uno. Coste de barcos ligeros, menos 10%. Tresión naval anual, más 0.25%. Y coste de tecnología diplomático, menos 5%. Y nos da la reforma de gobierno de talasocracia. Es que somos el más fuerte en Lubeck, Northern Baltic Sea, la costa de Holanda. Básicamente por la captura de todas estas provincias podemos pasar talasocracia. Talasocracia, perdón. Por la captura de Holanda, básicamente. Voy a darle. Porque al final es un mercader extra gratuito. Y por aquí nos tendría que dejar meter talasocracia. No nos deja. Debe estar bug por el tema de... De ser una república, supongo. Mira, centralizar la liga, coste de desarrollo, menos 10%. Mola que tenga reformas de gobierno únicas. Me gusta, me gusta. Tenemos un problemilla de religión. A ver cómo lo podemos llegar a solucionar. Frank ya se ha quedado Holanda, ¿eh? No es tonta. Madre mía. Bueno, ¿qué? ¿Podemos firmar la paz para que pueda integrar mis vasallos o no? Bueno, esto es insostenible. Tengo que buscar... Aquí está. La unidad religiosa para que se me cancele esto. O al menos que se me pause. O sea, que nos queda un año para acabar el episodio. No podremos finiquitarlo. Pero bueno. Vea Cristo en América. La verdad. De marco 2 de guerra contra otras religiones. Stonks. Vale, por fin. Pues nada. 2 de enero. Me he pasado un día. De 1550. Y justo ha spawneado la printing press. A ver, yo creo que hemos hecho un trabajo bastante, bastante bueno. Podemos haberlo hecho mejor. Siempre se puede hacer mejor. Pero bueno. Nos hemos establecido en el norte de América bastante bien. No hemos luchado ninguna guerra así muy, muy tocha. Pero bueno. Somos potencia económica. Potencia naval. Hemos dominado todo el Baltic. Hemos subyucado Suecia. Top 1 gran potencia. Tenemos influencia alemana, bueno, relativa. Así que un poco en el norte de Alemania. Y potencia dominante en América del Norte. Así que me doy totalmente por satisfecho con este episodio. Hemos empezado a integrar también Suecia. Así que nada. Tenemos un poco baja el tema de la tradición republicana. Pero no creo que sea muy, mucho problema. Y ya por último lo que podemos hacer es promover el mercantilismo. Y pasar ya a Guild Wars. Cada vez que construyamos un edificio de comercio. Ahora nos dará uno de desarrollo de Diplo. Stonks. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. La siguiente semana. Supongo que ya haremos el episodio 3 y 4. Y nada. Déjale también una sub a el Cutre Canal. Y un like si toco en la serie este de sucesión organizada. Y nada. Y veremos qué nos depara el futuro. Así que nada. Si quieres unirte a los miembros del canal. Eres más que bienvenido para apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.